¿Cuál es su mejor tema? Bueno, el mejor tema hay muchos, pero bueno, por ejemplo, este muerto de Don Carballo, Don Goyo, llegaron los bomberos. ¿Un sueño, Carlitos? Un sueño que se componga este país divino que vivimos, quedemos en pasto los argentinos unidos, sin sectarismo, que los chicos puedan salir a la calle libremente, a divertirse, a ir de escuela, a estudiar, y terminemos con toda esta malabonda que hay. Ese es el sueño mío. ¿El mejor tema cuartetero? El mejor tema cuartetero fueron los que yo canté en mis comienzos con el Cuarteto León, con Miguelito Gelfo, Nieve, por ejemplo. ¿El mejor club de Córdoba para ir al baile? Bueno, ya los clubes prácticamente han desaparecido, pero si tuviera que elegir, ir a ser argentino. ¿La parte de su cuerpo que más le gusta? Que más me gusta mi cabello, porque lo tengo todo, mi dentadura. ¿Una virtud? Bueno, uno cree, yo no te puedo decir que yo tengo virtud, yo te puedo decir que es una virtud, que no soy una persona rencorosa, no soy una persona envidiosa, eso es una virtud, yo me alegro realmente de corazón como una persona a través de su sacrificio progresa en la vida. A la música popular que comienzan a hacer desde el aplauso de ustedes para recibir a estos grandes, al maestro Aldo Custín y a la voz inolvidable de Carlitos Rolán. ¡Viva la fiesta! ¡Vivan los vecinos! ¡Viva la fiesta! ¡Fuerza! ¡Arriba esas palmas, muchachos! ¡Con alegría! ¡Eso! ¡Viva!